Cuando hay camina Sorrío por tener esta amistad contigo Aunque quizás deba llorar porque nunca seamos más que amigos Si no me quito proyecto de hacerte feliz Te espero en el baile de tu cadera Que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada para entregarte Escúchame mujer, ya pienso lo que yo Midiendo la distancia pa' tu corazón Que tú no lo sientas, él solo sufrió yo Escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos malditos Que existía la que me sentó